¿Qué tal amigos, amigas del canal Marshall22? Habéis leído el título, habéis visto la miniatura y os voy a explicar qué es esto, por qué he puesto ese título qué es lo que vais a ver en este vídeo en primer lugar, esta es la miniatura que habéis visto aquí a la derecha, en el lado... aquel de allí, estoy yo y en este de aquí está un amigo mío llamado John en Argentina, bueno, se llama John, pero su canal de YouTube se llama John en Argentina y aquí vemos una foto, en la cual está el check verde por cierto, Dani, muchas gracias por hacerme esta miniatura, ha quedado muy bien check verde, Argentina y como una especie de cruz que no malinterpretéis nada, ¿vale? pero simplemente elijo Argentina antes que cualquier otro país una frase que me dijo John en la entrevista que le hice en mi canal Tomando Mate, en un canal donde hago entrevistas lo tenéis en la descripción y vamos a reaccionar a uno de los clips que no voy a subir a ese canal, sino que lo voy a poner aquí en exclusiva para que lo veáis y me ha llamado bastante la atención no suelo poner muchos clips aquí en este canal de mis entrevistas pero cuando alguno merece mucho la pena, sí que lo pongo la entrevista, chicos tiene este formato, ¿vale? esto es lo que podéis encontrar en la descripción en el canal Tomando Mate en el cual, pues yo como entrevistador entrevisto a diversas personas que me parecen que tienen algo importante que contar ¿vale? voy a poner esto un poco más hacia arriba para que lo veáis mejor ahí está, ¿vale? y quiero que veamos cómo empieza esta parte escuchad atentamente porque creo que no se escucha del todo bien o no se entiende del todo bien a John ¿vale? porque, bueno, estamos haciendo la entrevista a través de Zoom escuchad, chicos quiero que directamente me cuentes lo que me acabas de decir fuera de cámara ¿vale? porque yo soy muy curioso y fuera de cámara te echo más preguntas estabas diciendo que has tenido la oportunidad de irte a otro país que no sea de Argentina estando en Argentina, ¿no? y cuéntame lo que hiciste sí sí, yo tuve lo, como le digo yo estaba mirando un vídeo tuyo una entrevista con ¿cómo se llama? Malarque o algo así Merakio, sí bueno, yo vi que le preguntaba él se había ido en España le preguntaba me reía cuando me sentía identificada porque justo se me había dado la oportunidad de irme en otro país de hecho tengo un vídeo hablando de eso en mi país en mi canal y había rechazado o sea que para que alma un país de primer mundo o sea que donde va a tener una mejor vida supuestamente pero yo lo vería de otra forma lo analice de otra forma y si bien que a veces aquí chicos para que nos pongamos en contexto en contexto no, en contexto perdón John, el chico que tenemos aquí abajo es un haitiano que vive actualmente en Argentina y esto lo tendría que haber dicho en el inicio pero no voy a volver a empezar porque quiero que quede así natural este vídeo ¿vale? es un haitiano al cual le hemos entrevistado tenéis toda la entrevista en la descripción una entrevista de una hora y cinco minutos os quiero recordar me cuenta su experiencia ¿no? al haber llegado a Argentina un país al que fue sin comprender el idioma sin saber en qué iba a trabajar qué iba a estudiar cómo ganarse la vida venía de un país Haití el cual ahora todo el mundo sabe cómo está están muy mal las cosas en Haití pero cuando vino estaban también un poco regular las cosas ¿no? vino con ahorros de sus padres de estar mucho tiempo trabajando para pagarle a su hijo ese viaje a Argentina para buscar una segunda oportunidad allí y triunfó todo esto nos lo cuenta en el vídeo ¿vale? en la entrevista que le hemos hecho y os cuento esto un poco para que os pongáis en contexto acaba de decir que una vez ya estando en Argentina años después se le ofreció la posibilidad de ir a un país entre comillas desde el primer mundo ponte por ejemplo Estados Unidos cualquier sitio ¿no? y él la rechazó ahora mucha gente me dijo que es un error mucha gente me dijo que te propios argentinos ¿verdad? claro propios argentinos a veces comentaba con el vídeo pero después como te digo nunca me arrepentí o sea que uno alguna cosa que uno una forma que te sigue como si me hallo mucho en la costumbre argentina y me siento muy identificado con la costumbre argentina y yo creo también algo que siempre digo que creo mucho en eso que no importa donde uno esté para ser exitoso muy buena frase solamente tiene que usar tu cabeza y saber como como funciona el mundo ¿y qué es lo que pasa? había hecho una aplicación para él en Canadá siendo un profesional que hace más fácil me habían contestado vale le ofrecieron trabajo digamos en Canadá estando a él en Argentina para seguir el trámite pero después cuando me contestaron ya no tenía mala idea ya antes lo tenía antes que me reciba empecé a centrar me triste que estaba a tiempo pero después ni le contestaba más no me fui no le seguí la oportunidad porque como veía no digo que veía mucha más oportunidad de acá pero yo veo como si estaba volviendo en lo mismo vale esto pues si no lo estás escuchando bien porque la calidad del audio perdón es un poco regular igual que la mía vale la entrevista tiene una calidad de audio un poco regular bueno tengo un micro de 20 euros vale de 20 dólares está diciendo que se le ofreció la oportunidad estando en Argentina de ir a Canadá sé que casi todos lo habéis entendido pero por si acaso lo explico y él la rechazó él se siente muy acostumbrado ya enraizado en Argentina sus costumbres a todo y yo sé que esto a lo mejor puede generar un poco de polémica a lo mejor alguno me comentáis que si se te ofrece la oportunidad de irte vete pero yo también sé por otra parte que sois muy patriotas que os encanta Argentina y este vídeo es muestra de ello os estoy mostrando un haitiano que se siente muy muy argentino y quiso quedarse en Argentina ponte hace rato que dejé mi trabajo para poder emprender para poder trabajar conmigo mismo para sentirme más como puedes decir no digo más importante para ser más servido a la persona vete entonces yo veía si me voy a ir a Canadá es lo mismo voy a tener que volver a trabajar y todo un tema volver a acostumbrarme otra vez volver a acostumbrarme con la costumbre y ya sé que acostumbrarte con un país lleva tiempo porque cuando salí de Haití y vine acá me llevo tiempo a acostumbrarme acá y dejé aquí yo lo que pensaba al principio dije si dejo acá me voy en Canadá o en el país que sea me va a llevar unos tiempos también unos 5 o 6 años hasta que me haya vivido hasta que me acostumbro otra vez y por qué dije una vida es corta o sea que si ya estoy acá ya me hagas acá ya tengo una miles de formas de vivir acá miles de formas suponerle que me va el negocio yo entro consigo trabajo porque gracias a ellos con el título que tengo hay muchísima salida a elaborar vale él tiene un estudio de ingeniería creo que se llama carrera bueno también se llama carrera allí en Argentina ha hecho una carrera de ingeniería y fue sin absolutamente nada y ahora tiene empresas tiene negocios y tiene encima los estudios y está diciendo lo voy a explicar por si no lo he entendido del todo bien por el audio que bueno si le van a los negocios puede con ese currículum pues trabajar en cualquier otra empresa ¿de acuerdo? y además eso suponerle que no me sale trabajo vuelvo a hacer el trabajo particular ¿entendés? entonces yo dije ¿para qué me la dejar acá? me voy en Canadá en menos 40 grados bajo cero si bien que otro tipo de país sé de muchos argentinos que van de Argentina a Canadá y se van allí no sé que tendrá Canadá la verdad hay muchos que se fueron sí y entonces ahí por eso había tomado la decisión de quedar ¿viste? y como les digo es porque siempre pensaba en eso no hace falta que estés en Estados Unidos en donde estés para ser exitoso no puede estar en el país más pobre del mundo mientras que vos tenga los medios para lograr la cosa poder lograr la cosa grande esos medios suelen ser internet ¿no? un móvil un ordenador sobre todo se va por ahí internet sí vale fuera de cámara chicos fuera de cámara John me dijo que él quiere elegir siempre ante todo Argentina ¿vale? por eso el título de este vídeo y porque os he mostrado este vídeo un vídeo un poco un poco más aburrido porque he estado hablando poco porque hemos estado viendo un vídeo en el que salgo yo también puede resultar un poco tedioso este vídeo lo quería dejar aquí reflejado porque muchos argentinos pues yo sé que con lo que he dicho antes ¿no? con lo patriotas que son se van a sentir más orgullosos incluso con este vídeo que os estoy mostrando y lo he querido traer no para hacer publicidad a mi canal tomando mate ¿vale? no quiero hacer publicidad sino porque me ha gustado mucho ese sentimiento de patrón